Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional. La Policía Nacional ha detenido a 21 personas y ha desmantelado un narco bloque de venta de droga en Sevilla. La organización, liderada por el alemán, disponía de uno de los puntos de venta de droga más activos de la capital sevillana. La operación se ha saldado con un total de 16 registros, siete de ellos en un mismo bloque, donde se han incautado dinero en efectivo, armas blancas y de fuego, gran cantidad de munición y distintas sustancias estupefacientes. La operación se ha llevado a cabo en dos fases. La primera, el pasado mes de octubre, finalizó con la detención de 20 personas, si bien el líder de la organización consiguió huir. Como resultado de la segunda, el pasado 20 de diciembre y tras varios meses de búsqueda, los investigadores localizaron al principal investigado en una urbanización de la localidad sevillana de Carmona. Allí se habría refugiado en un chalet de lujo, motivo por el cual los agentes lo detuvieron. Además, el arresto se produjo en el momento en el que estaba manteniendo una reunión con varios de sus subordinados. En el interior del domicilio disponía de varias habitaciones del pánico, ocultas en el suelo y en una pared falsa, que fueron descubiertas por los agentes durante el registro de la vivienda. En total se han realizado 16 registros domiciliarios, siete de los cuales se han llevado a cabo en el mismo bloque de viviendas que se configuraba como un auténtico narcobloque. Todos estos pisos eran gestionados por la organización que dirigía el alemán, encontrándose durante estos registros una plantación de marihuana. Además, localizaron otro piso que era empleado exclusivamente para la preparación y cocinado de cocaína y heroína. Asimismo, había otro inmueble que se había destinado a la guarda de dinero en donde se intervinieron casi 40.000 euros en efectivo en el interior de dos mochilas. Los agentes han podido constatar la profesionalización de la organización que contaba con un verdadero sistema de venta, reabastecimiento y guarda del dinero procedente del delito. Además, contaban con puntos especialmente reforzados como el caso de puertas de seguridad contra biesas que dificultaron la intervención policial. También tenían sistemas de videovigilancia que pretendían detectar posibles investigaciones policiales.